Y ahora tenemos más información desde Chimbote gracias a nuestra colaboradora Kelly Medina. En esta ocasión vamos a escuchar el testimonio de un sacerdote que conoció al padre Alessandro Dordi, uno de los tres mártires que serán beatificados el próximo 5 de diciembre. Ha pasado 24 años del asesinato del sacerdote Alessandro Dordi a manos de Sendero Luminoso en la localidad de El Santa, en Chimbote. El ejemplo del religioso influyó en la vida de muchos pobladores. Una muestra de ello es el ahora sacerdote Giovanni Sabogal de la parroquia de Ávila, en Chimbote. Para todos el padre Sandro fue un hombre de Dios, indudablemente. Un hombre dedicado a Dios cuando hacía su apostolado por lo menos media hora antes, ante el Santísimo de Rodillas, media hora después. Y cuando celebraba la Eucaristía era como si fuera el otro, como si fuera Cristo. El padre Sabogal era un acólito cuando conoció al sacerdote italiano. El sacrificio del próximo Beato influyó en la decisión de seguir sus pasos como sacerdote. Cuando él murió, lo mataron y yo le decía, somos dos pueblos unidos, Bérgamo y Santa, y yo quiero servir. Y ahí en la carta recuerdo que le dije, quiero servir como el padre Sandro. Indudablemente el padre Sandro marcó, marcará y seguirá marcando mi vida. El padre Dordi será beatificado el sábado 5 de diciembre, junto a los religiosos polacos Miguel Tomasek y Zbigny Strasolkowski. Una celebración trascendente que ha motivado un arduo trabajo de organización. Ya tenemos voluntariados, tenemos un grupo de animación, tenemos también diferentes equipos de liturgia, de bienvenida, de hospedaje. Sinceramente todos estamos poniendo un granito de arena para esto. La ceremonia de beatificación estará a cargo del enviado del Vaticano, el Cardenal Ángelo Amato. El Estadio Centenario de Chimbote espera recibir a más de 25.000 personas. Asistirán al acto 60 obispos y 300 sacerdotes nacionales y extranjeros. Un día antes de la beatificación se realizará una vigilia de oración y un concierto de música en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote. Finalmente su invitación a todos los televidentes que en este momento nos ven a través de JN19 para esta fiesta. invitarles a cada uno de ustedes, sinceramente Chimbote es una tierra muy hermosa, bonita y creo que hemos tenido la dicha, el gozo de tener tres mártires.